Uh, yeah Yeah, yeah, yeah Nio Resaca, sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de nada Yeah, resaca Sácame de la cabeza Que anoche me besa y besa Ella apareció en mi cama Y no me acuerdo Amaneci me dio mareado en la mano Una José Cuervo Con lo que ella tiene yo ya me hubiera casado Todo el cuarto está apagado Y yo estoy que la despierto Pa' ver lo que hace con esos labios colorados Cargo tremenda reza, caca, caca Seguro igual que yo estaba desacatada Amaneció acostada en mi cama Aunque no recuerdo ni cómo se llama Yeah, empecemos otra vez Desde cero Parece que lo hicimos, pero pa' mí es el primero Nio, dime si te acuerdas Pa' náceme sincero Que él dice esta mujer que está diciéndome Te quiero Empecemos otra vez Desde cero Parece que lo hicimos, pero pa' mí es el primero Nio, dime si te acuerdas Pa' náceme sincero Que él dice esta mujer que está diciéndome Te quiero Resaca Sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de na' Ya, 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 ya No sé, pero tremendo lío Mezclé tequila, boca y ron Y ahora estoy confundido Recuerdo que el party negativo Y todo el mundo pa' la pared Pero estaba borracho de seguro Yo borré Ahora que me desperto y la veo Digo, ¿qué? 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 Resaca, sácame de la cabeza Por culpa de la cerveza Ya no me acuerdo de nada ¿Qué? Resaca, sácame de la cabeza Anoche me besa y besa Y amaneció en mi cama y no me acuerdo Genio, Lola Moe, Fabricio, Goldie, Sound Manuel Turizo Julián Turizo La industria in Nio Manuel Turizo El viento show a tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ve en rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos, es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Tú estás venida, no vas pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un cole La rap me gusta ponerle en fol El yoga es lash, la camisa es more Como la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi, besando solevioclosi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su valet Me vuelve loco desde el cargo hasta los pedales Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar ese bikini Se ve fenomenal, no hay gravedad Que me pueda elevar, me pones mal, amé Aceleraste Aceleras dos mil latidos El que me gusta todo de ti El que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? El que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti El que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar El que me gusta todo de ti P, a, uh, on the control No pienso con el Alquil y se ve fenomenal,ulative NoINGG dungeon Como realizar L NOTIцип LLEGATE R, W, I W,... Alguien mejor que yo Sé que lo merece El culpable fui yo Dijeron los jueces Me matas si no estás Siempre que amanece Dios no me contesta Por más que le reces Me la paso llorando Dentro de un Ferrari Desde que no estás Dime dónde estás Sin ti la paso mal Maybe sin ti no hay party Al amor no le vuelvo a apostar Al amor no le vuelvo a apostar Al amor no le vuelvo a apostar Lágrimas de diamante en el Gatti Lágrimas de diamante en el Gatti Lágrimas de diamante en el Gatti Y ahora que te perdí Me sentí a lo mejor en prisión Me la paso llorando Dentro de un Ferrari Desde que no estás Dime dónde estás Sin ti la paso mal Maybe sin ti no hay party Al amor no le vuelvo a apostar 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 Ya, 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 ya expect Simon Mi mamá lo revivo por ti En el muelle asambla Esperándote allí Como unmana ¿Por qué no estás aquí? A tu nombre aprendí Pa'un Ferrari me fui Me la paso llorando dentro de un Ferrari Desde que no está, dime dónde está Sin ti la paso mal, baby sin ti no hay party Al amor no le vuelvo a putar Al amor no le vuelvo a putar Al amor no le vuelvo a putar Hey Google, call Rao Calling Rao Hello No le puedes decir a nadie Esto de nosotros es un problema Y no puedes decirle a nadie Solo texte así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Si yo se llegué a enterar va a ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo te estoy así es tarde Porque esto de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tus panitas no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llaman Aunque todo de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como deseadón Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿tí a qué me prefieres? Me voy de turumes, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas nada en las redes Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo te estoy así es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Me acuerdo de esa noche estaba dándotelo en tu cuarto Netflix nos estaba preguntando si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nombre estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo te estoy así es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo, yeah No le puedes decirle a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decirle a nadie Solo te estoy así es tarde Porque esto de nosotros es un problemón Que no, 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 no Barbarito Díaz No estaba esperando nada De encontrarme contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular Sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé Lo siento, bebé No trates de enamorarme O no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Te digo que ni lo intentes La vida es una y yo solo vivo el presente Me gusta cuando estás caliente Ahora me quieren pa' ti Mami, tú eres exigente Y bella que ando excelente Pero se pone romántica de repente Y del amor no soy creyente Cupido es un buen de bicho Ese cabrón siempre me miente Y me hace pensar En cosas que no van a pasar Ya sé cómo termina Ni lo voy a comenzar Que pase lo que pase Yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no, lo siento No trates de enamorarme Yo no te hago poro Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo te impuesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro No por nadie me amoro Lo siento, bebé La noche está buena pa' un pistoleo Pa' el LP pa' 512, DJ pa' un perreo Estoy fumando algo que me llegó por correo Bellaqueo y pa' el recreo, baby, fumeteo Con los maleantes, haciendo wheelie Las motoras de colores, como el pelo de Billy Y yo con la ganga, enrolando otro Philly Me roncan unos cuantos perros, son unos trillis Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo Aquí solo hay gata que le gusta el perreo Eh-oh, eh-oh ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El billoteo, el fumeteo Y si salgo pa' la calle a gastar la funda Van como por Quinten y he tirado segundas Yo fumando purín, ustedes doble funda Siempre calladito, pero vos no te confundas Que yo no, pero los mí andan ready La quito, pero mi cuello está heavy Me las llevo como si soy William Levy Un trisson con la amiga, pero ni son lesbis Ese culote a mí me mata Se pone psycho si se arrebata Por fuera fina, por dentro sata Quería conocerme y yo la puse en cuatro patas Salimos tocó la menea, sin busca de gatas No hay que roncar, porque leemos a plata Pasa la chimba, de eso se trata Mi combo está bendecido, porque ya no hay ratas Y todos los maleantes hacen a Billy Los motores de colores con mi pelo de Billy No es original, mami, tú es de Panini Nos llevamos a la más linda como Krillin Aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Eh-oh, eh-oh Y también unas cuantas que les gusta el maleanteo El brilloteo, el sobeteo Y aquí solo hay gatas que les gusta el perreo Eh-oh, eh-oh Y también unas cuantas que les gusta el maleanteo El brilloteo, el fumeteo Asesina, ese culo a mí me va a matar Atrevida, me mira pa' atrás cuando va a curear La puse en cuatro rápido, saco la cámara Mami, huelda, eso nadie tiene que saber La cara está por Chile, pero el culo en Canadá Está en 20 uñas como si fuera a correr Ey, ella se luce en la oscuridad Cuando se marra el pelo me da con velocidad Novio problemático, mami, tranquila Que tengo más cortas que los de seguridad, ey La noche está buena pa' un pistoleo Parle pepa 512, DJ pa' un perreo Estoy fumando algo que me llegó por correo Bellaqueo y pa' el recreo, baby fumeteo La noche está buena para un teteo Ando por mi team y no es pa' un fobeo Solamente de niggas reales me rodeo Siempre voy por encima, baby, cero titubeo Hoy colemos a plata, en bajita callao' Pero me sobran las pacas Vieja cabeza, Louis, hasta la bata Una libra semanal, ya parezco raza ZWL Se va solita pa' que el novio la cele Se canso de lo mismo, no quiere que la vuelen Anda sola, que a mi beba nadie la controla Hoy le tocan, una noche de esas que la calora Ok, prende la tortilla Say you baby A que no te atreves conmigo Aunque luego seamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues, te sigo Baila, la, la, lame Ame, ame Baila, la, la, lame Ame, ame Se prende candela escuchando vieja escuela Tiene una amiga rica, parecen gemelas Ella me llama y el tigre vuela Me dice estoy en el área y todos los planes se cancelan Ella me espera, yo hago lo que quiera Me llama en ropa interior pa' que yo la viera Digo estoy afuera, se monta la bandolera La baby solo quería que yo me atreviera Una vaina sabrosa Con este reggaeton ella me roza Parisera, está bien jugosa Sin cuenta detrás Pero yo soy el que le da más Esta enviciada me dice por qué te vas A que no te atreves conmigo Aunque luego seamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues, te sigo Baila, la, 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 lame Ame, ame Baila, la, 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 me Ame, ame Me voy a mi piquete y tu figura Me bailame y sácame de duda Mami, pesa ganas, tengo la cura Hoy soy tu Romeo y tú mi aventura Ese burieta y un nuevo parte de la pista Más dura que la te revista La quieren tumbarme, pero no andan listas Tú tranquila que hoy andas con el alcista Yeah, yeah No tuvo otro unión que rebelarse Y conmigo quiere desquitarse Wow Nena, dime qué esperas Tengo claro que no es pa' amarrarse Decidió no contestarle Cómo antes pa' pasarla bien Me dijo más que nunca es tarde Y una vez al año se vale Decidió no contestarle Cómo antes pa' pasarla bien Me dijo más que nunca es tarde Y una vez al año se vale ¿A qué no te atreves conmigo? Yo porque pronuncia solo Porque renunciamos amigos Tienes algo que no percibo Pero si me sigues, te sigo Baila la 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 me Ame, ame 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 Señoritas latinas recuerden que Cuando se reúnen en el estudio W Zion Juncker que produce solo Hyrquímico, leano Noriega Siempre Se va a ser un Dímelo chupado Los Navy Seals del Movimiento W John Boyd que produce solo Con los diablos en la azotea y contigo en el penthouse No estamos en Disney para el R con el Mickey Mouse Vamos a hacerte lo que hemos hablado Ese culo es un Ferrari, yo te lo tengo parqueado Es mía, pero se hace la que no me conoce Ronda el Gary Payton y ella siempre toce Dos lambas y un Bugatti, yo no compro Porsche Su número favorito es el 512 Dale, súbelo, sí Desde el ascensor, eso hay Se te puso húmedo, sí Tírame por Instagram, no me gusta Dale el número, dale, súbelo Prendemos la cama y fuego aunque ella fuma, no El que jugo con ella sabe que fue un error Tú tienes el video cuando quieras, súbelo En RD dicen que tú eres la pampara Si se completa como Amelia, cantará Si nos atrapan, dice que ella no cantará Tiene dinero intocable que no gastará Los domingos pa'l bote, ella no está pa' correr, calla Quiere que yo baje y no sé si llegara hasta allá Se va a fuego, le gusta capotear en el canal Tú eres una descarada, a mí no me mientas, ma' Ponerlo a ti, tú eres romántico La troca es nueva, tiene to' lo plástico Me tiene rápido como rifle automático Pendiente a cualquier movimiento errático Dale, súbelo, sí Desde el ascensor, eso hay Se te puso húmedo, sí Tírame por Instagram, no me gusta Dar el número, dale, súbelo Prendemos la cama y fuego aunque ella fuma o no Es que jugo con ella, sabe que fue un error Tiene video cuando quiera, súbelo Siempre que te veo, va a ver Tú te ves mejor que él Ponemos la casa de papel Pero te lo voy a meter El humillo, el alcohol, todos los carros son el porno Me llamo Cristian, pero todos mis combis son dios La busco con la corta entre medio del mullo y del asiento Llevo dándole once años y seis meses como tres Ella no le va y si le va pa' mamármelo Cuando lo prendas, te toca pasármelo Tiene dinero, pero le gusta estar cerrado Tengo millones, pero no me llamo Angelo Si tú no estás, me pongo aún como que guay Conmigo está full train, ya no trabaja en el part-time Todas las combis son su brinto, los outfits son dios Bebé, ponte la Yolan pa' ponerte a hacer el fly Oh, fai, la baby siempre es night Cuando fue mi bebé que está buscando un bailo Ocho se lo bebe, trailer, ese pute está en su prime Ese culito está dieta, todo lo que come light Dice que le gustan los cantantes y los narcotraficantes Gastó 25 mil pesos en los implantes La nalga gigante, el cuello brillante Ahora está más dura de lo que está bajante Suba el penjao, suba el pH Pa' que fume, pa' que te emborrache En la cama yo te hago la triple H Una hija puta en mayúscula con la H Al volumen no le baje Le mandé dos mil para este H móvil pa' que no trabaje Hacen en el Ferrari por el peaje Y sin condón pa' que el bicho no se me baje Dale, súbelo, sí Desde el ascensor, el suave, se te puso húmedo Tírame por Instagram No me gusta dar el número, dale, súbelo Tendemos la cama a fuego aunque ella fuma o no El que jugó con ella sabe que fue un error Tiene el video, cuando quiera, súbelo Rebata la muerte hoy te Brr Chicos y cortes Mike Powers Manuel Rebata la muerte Rebata la muerte Junkie Brr La legenda nunca maneja hoy te Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te seca la represa Oh, oh, oh Dicen que es lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero Si alguien me pregunta Si alguien me pregunta ¿Qué es lo que se va a hacer? Si alguien me pregunta Si alguien me pregunta Si alguien me pregunta Damos la mano y como quiera bien quedamos Pa' que estale en guerra, bebecita, como espartano Si podemos ser felices, no suframos más en vano Andamos en contra de la naturaleza Yeah, 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 yeah Ha llovido con cojón y te saca la represa Oh, oh, oh Dicen que lo que se va ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento, yo te tiro la mano, pero Ay, yo chiquile mame Ay, yo chiquile mame Mami, lima la flow, PK, John Aldíbal, slow mic, yeah, 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 ya lo noto, se acabó, se acabó, terminó, se tingió. Así es caserío, así es mi caserío, yo soy de carentón, pero en la brega estamos fríos, cabrón, en mi familia, en la brega está mi tío, no hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío, porque así es caserío, así es mi caserío, la vez vistía en un hijo, solo en medio se lo crió, me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío, lo amo, pero me amo más a mí y no confío. Yo camino como rey o como sin cojones, me tienes que encerrar y vete, cabrón, mientras mi J.C. te envié, eh, tú sabes que si me enemigo coquetea, voy a sacar los 50 rifles de Grey, brrr. Ni que se río lo que yo encendí, oh, la guerra lo tiran, mal tiempo sonrí, oh. No me sé de que nunca ni las postejo en las redes, ponen el trabajo para si la larga no se puede. Siempre de esta fugabilidad yo no hay que saber qué se quiere, porque esa puta se la no son cuartos de tele. Pensando a veces miro tu retrato, perdíame con asesinato, estoy en mi equipo con la que mato, saque 5 y 9 en el campeonato. Uh, 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 oh, uh, uh, oh. Hacia el caserío, así es mi caserío. Yo soy de calentón, pero la breja estamos fríos. Cabrón en mi familia y el dolor está metido. Mi hijo me voy preso, mato y muero por lo mio. Porque así es el caserío, ese es mi caserío La gente quiere un hijo, se vendeja, se los crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído La pensada ha crecido Y nos duermo hace ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización de necotrafic Y me espera un centro de detención Y son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a fugar y no me voy a entregar Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón en mi familia, vende droga hasta mi tío No hay miedo, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío La gente quiere un hijo, se vendeja, se los crío Me dijo que le viene, pues entonces hacemos un trío Los amo, pero me amo más a mí, no confío Beep, beep, be who's a rap Beep, be- Yo lo que ando es Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacer la mía Y entretenerla En el 2022 los kilos se pasan por aplicaciones Le dimos pa' Europa, los gringos tan jodones Del party privado para alguien privado Millonario amado, yo no soy carrillo Soy el más amado Llegamos a la disco y vieron los troces La mami chula haciendo las poses Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pila de hookah, pila de botellas Llegaron los bozos Yo soy tempo, un placer más Si me besen el VIP me pueden besar Pueden venir donde es mí Y beber de gratis sabiendo que Yo soy tu mami y tú eres mi papi Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Moviendo los kilos y los culados Que levanten la mano los que tengan todos Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes Girl, mujer, happy birthday Llego a darte el de los ojos verdes ¿Dónde están las guelas? Bailando quiero verlas Voy a hacerla mía y entretenerla Si te digo que tan menudo la pa' acá son de dos mil Si te digo tan entero pa' caber desde cien mil Mil quinientos caballos a la goma como un misil Volando como un cohete si disparo con fusil Grábate bebé, súbelo al tiktok Tú estás bien del to' y sabes que estás buena Buena la dominicana, colombiana y la chilena La calle está buena, saca fuera cuarentena Perrero con seguridad y locuero con la tropa Quince años pegao, ni que bule tú me topa El valor de tu carrera yo lo gato en una ropa Así calcula la muñeca hasta la vida te arropa Moviendo los kilos y los culados 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 Que levanten la mano los que tengan todos Moviendo los kilos y los culados 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 Que levanten la mano los que tengan todos Y jeg, si es pa' ti Tú sabes que I'll be on the drums I'll be on the drums Bless me Mami, tú solo escribes Y cuente chimba pa' mi Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes, en Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes, y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes, en PR tú vives Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar, y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la lligua, pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice, choque rico, ella se le echa el que el pantalón Mami, tú solo escribes, y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes, en PR tú vives Ponte bonita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas, que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde que entras se te guste, baby, lo leo Tus fotos dice que no son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Juremente en la escondida Y ese culito que Dios te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos en la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra medallo Ponte chimbita y le caigo Capiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Lenito Bares, baby Lenito Bares, baby O.B. on the drum En esta bares, baby J. Quilema Dímelo, bless O.B. on the drum O.B. on the drum Y un guay Bendito O.B. on the drum J. Quilema O.B. on the drum Escúchame, piensa en mí Esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí Es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 uh Esperando pa' verte, uh, 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 uh De tenerlo a diciembre Second, sí, dámelo, dámelo Te doy lo que quieras, vámonos, vámonos Quererte pa' mí es inevitable Lo que tenemos es inimitable Solo tú y yo los dos en un viaje de ida, de ida Nos subimos en un avión y nos vamos pa' donde tú digas, tú digas Si eso sí, dámelo, dámelo Te doy lo que quieras, vámonos, vámonos Quererte pa' mí es inevitable Lo que tenemos es inimitable Escúchame, piensa en mí Esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí Es que no hay nadie que lo haga como tú Acá como tú Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 de tenerlo a diciembre Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 de tenerlo a diciembre Tú y una ciencia, mata tu presencia Siempre somos portadas, siempre somos tendencias Ey, que estamos locos, piensa en mí Cuando la llamo siempre dice que sí Sabes que sí, sabes que sí, sabes que sí, sabes que yo estoy pa' ti Sabes que yo estoy pa' ti Como tú lo estás pa' mí Ey, es que no hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 de tenerlo a diciembre Uh, 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 esperando pa' verte Uh, 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 de tenerlo a diciembre Yeah, yeah, Ru, Shark, King, OK, tu Grammy Ey, Emilia This is the big one, yeah Lo de la pasión, mami Uh, 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 uh Gracias.